... Sí, pase, pase. ¿Se puede ir? Paloma, muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos. A verla usted, que hoy tengo un poco más de miedo. Uy, por Dios, que viene a verme y me dice que me tiene miedo. No, usted, señorita, que usted siempre es muy amable, pero a lo de los regímenes... Bueno, bueno, ¿cómo le ha ido la semana con lo de la actividad física? Bien, bien, aquí le traigo también lo que me dijo usted, que apuntara el ejercicio que hacía y lo que había comido. Muy bien. Y aquí se lo he apuntado todo. Muy bien, perfecto, pero cuénteme. Bueno, algún día, a ver, ¿sabes lo que he hecho? Antes hacía la comida por la mañana. Para mis hijos, y ahora he decidido que la voy a hacer por la noche para así por la mañana poder caminar también un poquito más, porque ahora el verano da gusto. Bueno, todo eso, todo eso para usted es como el que tiene una cuenta de ahorro y va metiendo dinerito. Que un día se sorprende y dice, anda, lo que tengo aquí. Uy, ojalá ahorrará. No, no, eso es un ahorro positivo para su salud, para el peso, para todo. Perfecto, o sea que perfecto. Todo vale. Muy bien. Y ha conseguido lo de los tres pisitos, hacerlo ya actualmente. Sí, 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 sí. Muy bien. Voy a mirar al portero con cara de a mí, está que loca está. Dígale que lo haga él también, que seguro que tiene tripitos. Uy, si lo viera usted, pero es que bebe un poco. Bueno. Y luego el paseíto también le da. El paseíto también le da. Perfecto, todos los días, se está consiguiendo hacerlo. Sí, sí, bastante bien. Hombre, algún día no lo he hecho bien. Se lo he puesto aquí. Muy bien. Porque la verdad es que es una tontería engañarse. Menos los jueves que no pude, el resto lo he intentado. Pero si eso está claro, que algún día puede surgir. Una cosa es que me diga, un día no he podido, y otro día que me diga, un día he podido. Que es la diferencia. Perfecto. Pero el resto lo he hecho. Muy bien. Bien, entonces no creo que haya nada que modificar. De momento vamos a seguir así una temporadita. A ver si soy capaz. Yo creo que lo voy a intentar. Vamos a seguir así. Y ya, bueno, como nos vamos a seguir viendo, por lo menos cada mes, cada cierto tiempo, pues lo vamos evaluando. Pues los lunes puedo ver. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver todo lo que usted nos ha traído aquí escrito, todo lo que ha ido comiendo, y ahora vamos a hablar de la alimentación. Aquí no vamos a hablar de dietas, ni de las Ximénez, esas palabras tan feas. Yo dietas ya he hecho muchas, ¿sabe? De todas, ¿eh? Del seguro, de que iba a los particulares, de las que me daban las vecinas, de las que vienen en las revistas, de las que decían en la radio. Y la verdad es que, miren, primero yo al brazo, pero luego engordo más. Claro. Y luego me daban una dieta en el seguro que ponía panache de verduras y tengo a la plancha. Pero eso no lo puedo hacer. Que sí, que sí. Porque es que, ¿cómo voy a hacer yo? Una cosa para mí y otra para mi familia. Que sí. Porque a mis hijos les como panache de verduras y lo único que quieren es macarrones y lentejas. Eso, eso tiene usted. Bueno, mire, ya no damos dietas, ese papelito de las dietas y tal ya no se lo vamos a dar. ¿Por qué? Pues porque eso es un fracaso. Pues sí. Porque no tiene nada que ver con la realidad de cada persona, ni con lo que le gusta, ni con lo que le gusta, ni con la forma de comer, ni con nada. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué come usted. ¿Eh? Yo ahora le voy a hacer una serie de preguntas, no porque sea cotilla, sino porque quiero saber lo que usted come, que seguro que hay cosas que hace bien y en las que tengamos que modificar algo, pues ver qué se modifica. ¿Eh? Pero desde su realidad y desde lo que usted puede hacer, como hicimos el otro día con el ejercicio. ¿Eh? Entonces, ahora lo que se hace es esto, ver usted qué come, por eso, bueno, pues cuanta más información tengamos y sobre esto vamos a ver qué cosas son válidas, que seguro que hay muchas cosas válidas y qué otras cosas hay que reconducir. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, hay un día que pone que ha tomado pollo frito. Eh... No, pollo solo. Yo me imagino que es frito, ¿verdad? Es que compro alitas que le gustan mucho a los chicos. Vale. Bueno. Bueno. Y cuando hace el pollo siempre toma alitas fritas, otras veces lo hace al horno. No, a veces también, los sábados a veces lo compro asado. En un sitio que hay que te lo dan, compro al pollo con unas patatas y una cerveza que te regalan de litro y sí, porque es que el pollo si no en el horno tarda muchísimo. Bueno. Bueno, pues vamos a ir viendo habitualmente, ¿cuántas veces come al día? Pues mire, yo desayuno, generalmente desayuno, yo, si yo no como, eh, yo no como tanto, cuando le diga lo que como, ya verá como no como tanto. Pero mire, yo tomo solo un café con leche para desayunar y me voy a trabajar. Luego, a veces me llevo como unas galletas o una magdalena, porque yo, eso sí, algún dulce, te decía la doctora que no, pero algún no como. Pero solo magdalenas, eh, o sopaos, no otra cosa, no de chocolate ni calmeras, eh. Y luego ya, a medio día me como, como menos dos días, me quedo con la tarde a trabajar, me como un bocadillo. Y luego ya cuando llego a casa, que llego cansada, me tomo un café con leche, con una magdalena y luego ya ceno. Es un bocadillo fuerte. Vamos a ver, ¿los bocadillos de qué suelen ser? Pues de fiambre, porque es como lo más... Chorizo, jamón, mortadela... A mí la mortadela, a mí la mortadela me encanta, es lo que más me gusta. Bien. Más que el jamón. ¿Y la cena fuerte qué sería? Pues la cena yo ceno lo que les he dejado en el día. O sea, lentejas, le... Pues lo que haya sobrado. Pasta, lo que haya. Lo que haya, sí. Y luego ya, pues una tortilla patata o... Y me imagino, Paloma, que a lo mejor come incluso muy deprisa y mientras que está preparando las cosas en casa y así. Sí, pues a lo mejor eso, o las cosas del día siguiente o así. Claro. Fíjese, si se fija en la gente delgada, es gente que hace muchas más comidas. Te dicen que comen cuatro y cinco veces al día, desayunan a media mañana, la comida, merienda, en la cena, antes de acostarse, toman algo. Uy, la señora Gontier, es que voy yo, que si el té, que si no sé, y está... Claro. Un paro. Es que a veces tenemos la idea de que comemos pocas veces al día y que no tendríamos que engordar. Y no es así, porque en esas pocas veces podemos comer mucha cantidad y sobre todo una tendencia alimentos que tienen muchas calorías, es decir, que valen mucho en cuanto a calorías que engordar. Esto es como las angulas, que uno se compra un puñadito así de angulas y lo caras que son. Y a lo mejor, pues te haces un guiso con patatas con otras cosas, que es un plato abundante y es mucho más barato. Es decir, que a veces el precio, la cantidad de calorías, pues no tienen que ver con el volumen que hay, ni con las veces que se come. Podemos comer más veces y estar comiendo menos calorías. A parte, cuando uno come, también gasta, hace un gasto energético y por eso comer más veces es bueno. Y también, si se fija, hay muchas personas que comen poco durante la primera parte de la mañana y, sin embargo, todo lo acumulan cuando llegan a casa por la noche. Sí, es que cuando yo estoy más tranquila. Claro. Y, sin embargo, las personas más delgadas es al revés. Comen más por el día, queman más, gastan más y luego ya por la tarde hacen unas meriendas cenas más ligeras. Ya. Entonces, esa idea es importante que también la recojan. O sea, aquí lo hago mal. No, no, no. Bueno. Hay que cambiar cosas. Si lo tengo que cambiar. Hay que cambiar cosas. Bien. Voy a seguir preguntándole y vamos a seguir viendo qué más cosas toma. A ver, a la semana, ¿cuántas veces toma verduras, ensaladas? Pues seis veces, ocho veces, cuatro veces. Pues cuatro o cinco veces. Porque a mí, mire, no me gusta, la verdura congelada no me gusta mucho. Y como solo ahora me da tiempo, hay una vez a la compra, cuatro veces. Cuatro o cinco veces. Muy bien. Otra cosa. Pan. ¿Qué tipo de pan consume? ¿El pan de la panadería o de estas bolsas que vienen envasadas? No, a mí me gusta de barra. De barra. De barra. ¿Pero alguna vez hacen un sandwich? Hombre, alguna vez. Si me he quedado sin pan. Va. Pero habitualmente de panadería. Si me falta, pues cojo. Siempre me gusta tener un pan de molde, pero si no. Bien. Y toma el bocadillo. ¿Cómo es? Enséñame con su mano. Enséñame cómo suele ser el bocadillo. Que sea así. Bueno. Bueno. Y luego, en la cena, otro trocito que viene a ser cómo. Ah, yo es que me gusta mucho el pan. Mire, el pan y el aceite, pues nosotros somos de Jaén y traemos aceite de la cooperativa del pueblo. Y eso sí que me gusta. Ahora vamos a hablar también del aceite. Eso sí que me gusta. O sea, que en la cena también... Sí. Más o menos como el bocadillo. Sí. Bien. Y en la merienda cuando llega también coge algo. No, yo uso las magdalenas. Las magdalenas. Bien. Bueno. No sé si lo hago bien. Me parece que no podemos tener. Vamos a ir viendo. No, no. Yo no. Nada. Yo voy a ir preguntando y vamos a ir viendo lo que toma. Otra cosa. Eh... Carnes. De pollo. De ternera. ¿Cuántas veces consume a la semana? Todos los días. Una o dos veces a la semana. Pues cuatro días. O sea. Cuatro días. Sí. ¿Y la fríe? Porque se congela mejor. Eso luego lo compras, lo pones congelado y ahora es que además señorita de pesca ha subido mucho porque es que los bojerones están a nueve euros. Ajá. O sea que normalmente lo fríe, lo hace frito, ¿no? Sí, sí. Lo suelo hacer frito. O a la plancha. O con poco aceite. Bueno. A veces lo empano. Muy bien. A veces sí. Sí, sí. Lo dejo ya hecho. Los pescados que usted consume, los que llamamos pescados azules, que pueden ser las sardinas, el atún, el salmón, los bojerones, la trucha. ¿Esto los consume también una o dos veces por semana? Sí. Una o dos veces por semana. Pero no sé qué me pasa. Que mire que a mí me gusta el pescado, pero cada vez menos. No sé por qué. Sí. Y de los otros pescados blancos, gallos, leguados, también. Sí, a veces. A veces compro merluza. A alguna vez. Muy bien. Y la tengo para cuando no tengo, pues lo saco y lo... Bien. Bueno, las legumbres, los de lentejas, los garbanzos... Eso sí que comemos. Sí. Dos o tres veces por semana. Dos o tres veces. Y lo hace con morcilla, con chorizo, con su sofrito... Sí, como siempre, porque a mí me gusta mucho cocinar. Bien. Y, por ejemplo, cuando usted se sirve de estos cacitos, que son más o menos como el cazo que usted tiene en casa, ¿cuánto se echa? Pues tres o así. Tres. Y a veces luego repite si están buenas las lentejas alguna vez. Hombre, depende. A veces, si va a sobrar un poquito y lo voy a tirar... Se lo tome. Me lo como. Si queda ya para mañana y me hace para mediodía, lo dejo. Vale. Muy bien. Bueno, otra cosa. Con las comidas, ¿qué toma? ¿Agua? ¿O toma refrescos? ¿O toma vino? ¿Cerveza? Pues normalmente agua. Cuando compramos el pollo cerveza, los sábados, y luego a mediodía, pues me compro una Coca-Cola o una Fanta para el bocadillo. Muy bien. Pero en esto no me gusta la light. Vale. Luego me ha dicho que también toma magdalenas. ¿Toma también algún otro tipo de bollos? No, magdalenas o sobaos. O sobaos. De estos que vienen ya envasados. Sí, de los envasados. ¿Y cuánto se suele tomar al día? ¿Dos, tres, cuatro? Pues dos o tres. Dos o tres todos los días. Sí. Porque a veces me llevo uno para la media mañana y a veces, ¿eh? O a veces no. Y luego cuando vengo me tomo una o dos. Bueno. Y ya dos preguntitas solo. ¿La leche, el yogur, es entero, desnatado, semidesnatado? ¿Cómo lo toma? Pues yo lo suelo tomar entero. Es que a mí, siéntate, la leche natal me sabe a agua. Eso es como no tomar leche. Bueno. Y por último el aceite, que ya sé que le gusta y que además es de Jaén. Sí, es de Jaén. Le voy a traer una botella. Bueno. No se preocupe. ¿Cuánto consume? ¿Cuánto consume? Uy, pues aceite sí que consumimos en mi casa, ¿eh? Por ejemplo, un litro. ¿Cómo lo consume usted? En garrafas de cinco litros y un litro. Y la garrafa de cinco litros. ¿Y la garrafa de cinco litros cuántos días le dura? Pues dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, o tres. ¿Tres semanas? Mucho, ¿no? No, dos. Yo creo que dos. ¿Sí? Bueno. Alguna vez se queda antes de las dos semanas acaba, ¿no? Sí, sí, sí. He hecho bastantes cosas fritas, que hago los filetes empanados y eso, pues sí. ¿Cuántos son en casa? ¿Cuatro, cinco? Cinco. Cinco. ¿Y todos comen en casa y cenan? Es decir, que usted el aceite que utiliza es para cinco personas. Sí, porque mi hijo pequeño no se queda en el paro. Bien. Y ponme también en casa. Muy bien. Bueno, pues ya más o menos me he cogido una idea de lo que usted hace. Otra preguntita. A veces es muy normal cuando uno llega cansado y de repente se sienta a ver la televisión, pues a lo mejor picotea algo, se coge un fruto seco o se trae unas aceitunas. A mí las pipas. Las pipas. Las pipas. Eso también de vez en cuando. Las pipas Facundo. Bueno, eso también de vez en cuando. Yo no las compro, pero es que las traen y a mí me encantan con las pipas. Bueno. 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 Un saludo. Ya. Gracias por ver el video.